El nuevo Folicure Extra te da 7 veces menos caída y extra vitalidad a tu cabello. ¿Fuerza y vitalidad? ¿No me crees? Créele a ellos. Ellos son los expertos de Folicure, que desarrollaron una nueva y avanzada fórmula con polisacáridos y geratina, que da fuerza y extra vitalidad a tu cabello. Nuevo Folicure Extra. Que se te quede en la cabeza.